Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Escribí un cuento esta semana. Muy bien. ¿Cómo se llama? El sueño de la bailarina. Genial. Adelante. Dice, llegó el momento. La noche aparecía en su gran escoba de bruja, borrando de mi rostro el rostro de aquellos que habían sido. Todo estaba envuelto en un gris inesperado, como el gris de las sienes, testigos de ese tiempo que no había sido contado, pero que acontecía. Había transcurrido un día, todo estaba oscuro, y yo seguía dando vueltas en la cama. No quería entregarme ni mi frente, quería abandonar esa marea que me trastornaba y que contra mi voluntad avanzaba entre piedras, dando tumbos, pero sin abandonarme. Era la hora de la oscuridad, esa donde la noche habla con sonidos intermitentes que quieren ser palabras destrozadas, pero que inspiran los prolegómenos de un sueño, con el ruido de los muebles crujiendo y el sonido del reloj de péndulo que se confundían con los ruidos de las cañerías que en ese momento estaban invadidas por ángeles del recuerdo que incendiaban noche a noche el ayer transformado en sueño. Pero había llegado el momento. Estaba en mi cuarto, donde me gustaba encerrarme tantas veces para leer o escribir, donde también estaban mis libros en la biblioteca y una mesa con la lámpara opalina de luz tenue. Allí estaban mis ropas distendidas en un colosal desparramo, mis zapatos que siempre me esperaban, con los que siempre tuve un lazo familiar, una especie de amor domesticado que se anudaban o se ajustaban a mis formas preferidas. Había quedado cerca de la cama, pero habían quedado cerca de la cama, pero olvidadas mis zapatillas de punta que me acompañaron durante muchos años con la música aquella que a veces tarareaba y que ahora volvía silenciosa porque seguramente seguía ensayando la fabricación de los fantasmas que esa noche me visitarían. Había llegado el instante donde el sueño me tendría que vencer para empujarme a ese abismo conocido y tan íntimo donde la razón también caería junto conmigo en lo inefable y el espejo que soy se me separa y me envuelve como un soplo que escribe una partitura en el agua de una fuente donde danza una pareja como en aquel sueño de verano y la magia de la juventud se haga dueña de mi pensamiento desvelado y de mis pies ahora surcados por el signo de los años. ¿Era lo mismo que estar en mi vida o en la vida que no tuve en esta vida? Es como si el sueño se hubiese abierto pasos para venir a decirme algún secreto rescatado como un pequeño dios oscuro y me dejase sin saber del todo lo que me habría querido decir en esta noche con una visita tan inesperada. Transitaba por una calle larga y silenciosa alguien detrás de mí pisaba como yo las hojas secas de este otoño se detenía cuando yo me detenía si yo corría ella también corría así seguimos un buen rato haciendo de dos cuerpos una réplica exacta que se ajustaba al movimiento y me quedé esperando que el movimiento se transformase en pensamiento o en alguna otra acción que me libere de esa prisión donde solo estábamos yo y mi doble transformados en dos astros que se debaten entre caer o no caer desde un cielo vacío en plena noche. Al fin logré quedarme a una cierta distancia separada de mi ser y ella, la que me seguía no dejó de mirarme y ensayaba para mí una danza que no es la famosa danza del fuego pero era donde ardería el tiempo ella estaba frente a mí y yo no sé qué vino a decirme en esta noche pero se aleja hacia un escenario circular y comienza a bailar a mi alrededor vestida de cisne con mis zapatillas de punta y el cuerpo se despierta del letargo se agita con sus movimientos y se quema en el aire que comienza a correr en el espacio el hoy y el mañana solo queda el ayer del que no puedo huir danzando entre nosotras lo que viví lo estoy viviendo ahora pero todo es fugaz es un instante es toda una parodia el sueño es un sórbido fabricante de fantasmas no tiene tiempo ni pies ni cabeza ni siquiera minutos es solo instante ni infierno ni vacío son las puertas que dan a nada es solo un caer en mí misma una manera de volverme a ver deslizándome a través de oscuridades sacudiendo el gris inesperado de mis sienes y enarbolando la rosa que mi imagina juventud sostenía entre sus dientes sin estar surcada por el signo de los años sin saber qué es lo que ha querido decirme en esta noche donde ella quiso su vida llena de mentiras que son verdades y recordar su mentirosa vida cómo pedirle que confiese que me quiso decir en ese goce en el que me precipitó si fue el tiempo el que abrió la entraña de lo vivo o si fue el vértigo de un instante consumado que fue a dar con el abismo de mi nada primera donde me dejo vivir frente a mí misma devorada en las dobleces de mi espejo donde quedé sumergida en los ecos de la muerte de un cisne que fueron mis cenizas donde busqué mi sal mi nombre mi bautismo sin alas solo el espacio traspasado por el tiempo una música sin sonidos una tiniebla que envuelve mi cuerpo en una constelación de signos que son solo un balbuceo una anterioridad de la palabra gota de sangre o parpadeo dormida luz de un sueño retornará tal vez en otro sueño una noche a decírmelo o me dejará para siempre así desconsolada y así termina desconsolada qué bueno qué buen cuento sí me encantó todo el juego de la de la chica que no se decide a dormir y que después se mete ahí en los sueños porque tienes ahí la definición casi teórica de los sueños que volver ve a sí misma no sin sí y son sueños no bueno y después está la vida cotidiana también metida no las zapatillas al principio al principio ahí que está toda la descripción de la habitación donde ella se encierra para leer y escribir y los ruidos de la noche en la casa que suenan crujen los muebles escuchas ruidos raros y las canerías hacen y hay llena de fantasmas que están preparando está genial menos de un sueño son y bueno y lo de las zapatillas de punta que te acompaña con toda la vida y ahí está el sueño de una noche de verano que no sé si Chaykowski o quien no y la danza del cisne ¿no? ella parece vestida del cisne danzando en una fuente y bueno una historieta un sueño ¿no? muy bien pero qué bueno qué escritura qué riqueza y cuántas ideas ahí muy bien muy bien y siempre como trabajas el tiempo ¿no? como lo rompes digo porque dijiste una cosa antes de la palabra ¿no? que había algo antes de la palabra y sí una anterioridad de la palabra ¿no? pero era la música sin sonido ¿no? una tiniebla bueno que envuelve que envuelve mi cuerpo en una constelación de signos que son sólo un balbuceo una anterioridad de la palabra ¿no? después viene el cuento del sueño después te lo cuento el sueño pero el sueño son balbuceos ¿no? dormida luz una luz tiene el sueño ¿no? dormida luz ¿no? bueno pero ¿y qué me quiso decir? no se supo lo que me quiso decir ¿qué me quiso decir? ¿no? que vino ese sueño a trastornarme un poco más muy bien bueno muy bien bueno ¿tienes un un poema? tengo poemas inéditos que he encontrado esta tarde muy bien en mis archivos a ver si este si puedo tú me escuchas ¿no? te escucho perfecto bueno al azar adelante al azar tendré que decir alguna vez de dónde vine esperamos que se abra el archivo de dónde vine tendré que decir algún día de dónde vine te lo digo tendré que decir alguna vez de dónde vine de qué país de qué mundo de qué oleaje imprevisto de qué chasquido algún soplo de frío dejó temblores en mis venas o fue la luz de un paraíso que moduló mis frases inconexas que armó mis versos que eran las sombras que salían de mi cuerpo a veces las dudas sostuvieron mis desvelos y ennegrecí las noches liberando a mi animal que buscaba entre recuerdos melancólicos aquella blasfemia enloquecida que cerraba mis ojos por las noches mientras me agazapaba en mi belleza para que no me humillara el poderío de mis sueños qué huellas dejaron en mi vida tantas pisadas de extraños visitantes que venían a mí a recordarme que había que vivir con lo incurable con lo que nunca pudo ser cumplido con lo que no se puede reclamar como un beso perdido y olvidado la desolación no es un oficio ni tiene el peso de escarmiento pero me acontecía con las hojas caídas del otoño que se remolinaban en los patios vacíos y eran frases archivadas en plegarias pidiendo el milagro que alejara lo sórdido recluido en los puertos sombríos de mis casas de ayer cuando de niña vivía entre cantores vagabundos siendo siempre al borde del mundo ofreciéndome caricias perdidas en tenues luces de alumbrado que recordaban ausencias por qué no recordar no recordar tantas historias que he vivido puedo hacer una historia que sería mi vida y guardaría el perfume del amor clamando por un canto que transformado en viento se encuentre con el valido de los campos donde guardé el perfume de aquel primer desvelo junto al fuego de explosiones del sol y estrellas fugaces de mi cielo como presencias que escapan hacia algún confín desconocido el vuelo de los pájaros dibuja frases y el relámpago también dibuja el cielo el alma se retuerce entre ambiciones el amor vagabundió siempre entre dos aguas volvió y partió el cuerpo fue una fiesta solo un latido y un golpe de varita disolverá en humo esta magia terrestre muy bien bravo bravo muy bien tendría que decir que decir alguna vez de donde vine se llama bueno este está ahí muy bien bueno dale anímate ¿eh? anímate así vemos bien la diferencia entre lo que es un poema de norma y lo que es un cuento ah bueno un nocturno tengo a ver ¿querés que te cuente otro? sí sí por favor bueno no vamos a leer todo hoy pero no a ver nocturno medianoche las dagas del insomnio clavadas en mis ojos los abren cual estrellas luminosas insuficiente es la coraza de la noche por sus grietas una nube de sueños se filtra y gotean palabras dormidas que sin embargo escucho el dormir no tiene muros tiene una gran puerta abierta a lo infinito se reunió conmigo lo escuchado y avanzamos entre lo yermo y lo sembrado la precisión de una nostalgia que me enreda como una campanilla azul trepando el árbol me trajo la vieja voz de las canciones que ahora son mi música un día decidí partir y fue grata la partida conocí el color de pieles inauditas un remolino de colores y razas nunca vistas quedó atrás el árbol la pradera el río caudaloso los misteriosos túneles por los que descendían los encargados de mantener el agua aquel frío matinal corriendo por la arena junto al mar y la naturaleza reviviendo cada vez las cosas más sencillas para que no se conviertan en olvidos qué nueva flor salió en un desorden de papeles y sus extrañas consecuencias dejé atrás el pasado escribiendo y volviendo a escribir hasta encontrar la médula del tiempo vacío ahora por la pluma y el punto que decretan su muerte la belleza que busqué no me dejó sus claves sueños de anico para quien vigila desde una ventana como van saliendo los versos mañatada una silla falta de una edad que no imploró nunca que paren el tambor del tiempo silencio que el tiempo ya murió en el renglón de arriba que un azul más oscuro me tocó los cabellos y un semblante de espejos buscó en otros ojos dormidos los soles de la duermevela esa indecisión del rayo aún joven a punto de caer estremecido y ahí termino muy bien muy bien qué lindo porque parece como si los poemas fuese más de la poeta ¿no? que la otra es un cuento ¿no? ah que no no se ve digamos anormal ¿no? pero ahí hay como esa primera persona no sé también porque lo estás leyendo parece que tiene más que ver contigo bueno ahí era con la poeta ¿no? ese último ahí con la poeta lo que pasa es que la poesía siempre luce más que el cuento ¿no? y sí de luz tiene más más luz o más sombras ¿no? es intriga más en el poema ¿no? te manda a buscar a ver a ver si encontrás algún sentido por ahí ¿no? sí sí si tienes que quedar con la imagen o si hay que recibir otra cosa ¿no? sí algún sentido muy bien ¿eh? muy bien y es una búsqueda ¿no? ¿cómo? que es una búsqueda ¿de qué? ¿buscar un nuevo poema? no es una búsqueda que el poema mismo es una búsqueda es un andar en un en un camino que no se sabe ¿no? no es un camino que no se puede conocer también ¿no? pero es eso muy bien muy bien ¿no? sí así que tenemos un nuevo lugar nuevos inéditos sí empecé ¿no? con los inéditos a lo mejor ahí está bueno ahora te veo muy bien enarmar experiencia ¿no? estamos haciendo como una experiencia esto de comparar también ¿no? si hay comparación posible entre la poesía y la narrativa ¿no? a veces la poesía se mete en lo narrado en mí en mí sucede que siempre me me voy para ¿no? dejo que la poesía aliviane o embellezca el relato ¿no? para salir de la cosa de 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 la de la cosa cursiva de la cosa que se va deslizando ¿no? bueno pero en el poema hay una temporalidad diferente ¿no? hay saltos hay muchos saltos entonces como no hay esa obligación de relato entonces salta 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 se va de la cosa sí 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 el relato es como sigue el orden ¿no? de la estructura gramatical digamos el sujeto el verbo el predicado ta 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 pero el poema rompe con esa estructura es otra cosa ¿no? creo por eso que está bien eso de cada semana presentar un cuento y un poema para para que la que escribe también pueda separar sí encontrarse ¿no? porque de repente tomas el el lápiz digamos para escribir o escribes en el ordenador y ahí no ubicarte ¿no? en cada estilo sí sí es verdad bueno sorpréndeme tú ahora vamos con el cuentito se llama Los azules los azules la mar el rugido envolvente de los gritos amontonados batallas naufragios ventas ilegales busca vidas asesinados perpetuo clamor que la mar no olvida en el lejano norte el habitante surcado por los fríos no estudia en la escuela no vayan a creer que por ello no haya tenido el aprendizaje de las primeras letras obligadas toman amachado así tu profecía poeta mañana hablarán los mudos el corazón y la piedra y le contesta nuestro amado poeta Lorca mi corazón tendría la forma de un zapato si cada aldea tuviera una sirena pues esa aliada que pasa de verso en verso es algo similar a lo que los azules piden a los navegantes para que nunca olviden hermoso es el color que lidia su forma humana investigando las profundidades descubrieron civilizaciones hechas de agua y sal justamente y que permiten heredar ese más allá del universo siempre que eran rasgos de una lejana envoltura que atrae los saberes de los mundos pueden hablar y cuando descansan porque los truenos les hacen subir a la superficie recitan a los jóvenes a los grandes poemas el verdadero viaje canto de la fuerza sindical oda triunfal la nube en pantalones por ejemplo ellos nadan con el dorso elevado y escriben poemas al aire cuando se apoya la embarcación uno de ellos toma la voz de la madre del capitán y le grita unos versos de los recién producidos y lo desafía a contestar con otro verso si el capitán contesta los azules le recitan poemas para que toda la tripulación los vayan escribiendo así marcharán a tierra con luz en la piel cuando nada responde en la inmensidad cubren la embarcación cualquiera sea su tamaño de carbón marino que absorbe la luz y el calor y no queda posibilidad de reflectancia el barco desaparece de toda visión humana muy lindo muy bien los azules los azules muy bien hay citas a poetas y entonces todos escriben porque también el mar como como llama ese azul bueno bueno pero ahora pienso como si el mar tuviese que devolver todas esas historias ahí toda la historia que hay en ese mar del cual ya no sé no hay rastro que se sabe que ha pasado pero ya no hay rastros y es como si esa mar tuviese que hablar no claro pero hablar de que de la inmensidad porque si no hay rastros habla de lo infinito de lo inefable no sin rastros pero habla habla entonces crean crean el rastro ajá a través de ese poema que hace que uno le recite a los otros y los otros se escriban y además traes el mar está en la poesía de de Federico que no nombrá de Mayakovsky de Menaza ahí está también el mar humanizado es el canto del mar a mí me parece que el mar también es infinito va es una infinitud o la obra es un un inefable que nadie puede conocer sus profundidades esto que tú dices no deja hay huellas o no hay huellas en el mar toda esa embarcación que naufraga todos esos que se van al fondo del mar y que es el fondo del mar claro es como una nube en pantalones ahí tenés razón como es una cosa imposible de de tomar de darle algún algún sentido pero le han cantado tanto le han cantado también está este Rafael Alberti cantándole al Mediterráneo ahí tenés otro mar azul no sí y Alexandre también que escribe mucho sobre el mar también que es un elemento que que te llamó el azul el azul te llevó un color bueno así un color que se desplegó ¿no? se puso ajá ajá se desplegó en todas partes ¿no? sí sí y a mí me gustó lo de la porque sabes que existe esa sustancia que se llama bentabac creo que se llama bentabac o algo así que es una sustancia que realmente existe es un tipo de carbón que si lo pones sobre un objeto ¿no? que tiene ese efecto que quita la reflectancia entonces no recibe ni la luz ni el calor entonces es como un objeto que de repente lo tienes en tu escritorio negro y no lo ves está ahí pero no lo ves ¿no? que es un fenómeno que existe ajá que existe e incluso se preguntan ¿no? si en las guerras empiezan a utilizarlo pues digo que el tanque lo cubren de negro y entonces el enemigo ni lo ve porque no es que queda invisible ¿no? ¿verdad? que no queda invisible queda como negro queda una masa negra queda una masa negra no es nada no es nada en el cuento termina como nada pero lo que te digo de venta black esa no queda negro ¿lo pones en el cuento esto? porque también pasa en el cuento ¿eh? ¿qué? pasa en el cuento del mar que del color ajá te quedó el color porque todo lo otro es desaparecido claro claro desaparecidos en el mar ¿no? quedó el color ah mira tú ¿no? como tomaste ahí ¿no? esto último que me decís claro claro ajá claro o sea bueno el cuento se hace invisible entonces claro aparece como si puse azul claro muy bien pues eso Norma así que ¿qué más? ¿escribiste un inédito? sí es un inédito no me corras ¿eh? entonces se llama Frente a la Eternidad hablemos sobre el aliento recostado hablemos tuvieron que llegar primeros fuegos esperanza y hastío era mi hombro que acercaba el cero sin idea de viento subido al mapa donde brota el tiempo que bien guardan su rescoldo los puntos de ciudad las amarras quebradas una luminosa mano mujeres humereciendo palabras van mostrando destino frente a la eternidad rebota el otoño está aquí un diluvio habitado una espuma contemplada por miradas de orillas y aldeas perseguidas niños crucificados en la mar errantes sálvese quien pueda la bruma lleva pasos lleva pasos frente a la eternidad abatió abatió los esqueletos el invierno la mano apuntada a la pantalla chocando con el horizonte ha perdido a sus padres espartaco olempe de gouge la enfermedad de la mirada arroe las cadenas latitudes de cadenas frente a los retratos de rembrandt madres de madres extendidas sin verdugos hacen padre al imperio de la eternidad la ventana abre la corriente la primavera llega al alba cuenca fecunda compañera de verso mi sangre flota cantando en el tiempo mujeres humedeciendo palabras van mostrando destino frente al poeta brújula del estillo abren el cinturón de la tierra la historia de las novias la historia de la órbita a la poesía cosmos de la palabra cara y cruz vida y eternidad muy bien muy bien muy bien ahora tiene que ver también con el texto del cuento ¿no? un ratito después en un momento del pensamiento y hace lo que puede o escribe un cuento o escribe un poema pero ahí estaba la eternidad ahí también ¿no? la eternidad en el azul y la eternidad esta del poema ¿no? sí lápiz húmedos de mujer que marcan que marcan van marcando destino destino muy bien así que sí bueno en toda esa seguir has metido ahí unos personajes con nombre y apellido ¿no? sí Espartaco y Olympe de Gouges Olympe de Gouges es una francesa que escribió la declaración de los derechos de la mujer en la época de la de la revolución como en Francia pone la declaración del hombre ¿no? la declaración del hombre y del ciudadano y ella dijo la declaración de la mujer y de la ciudadana y escribió su declaración ¿no? después le cortaron la cabeza claro está pero en la revolución pero la escribió quedó de ella eso ¿no? importante sí entonces eternidad ¿no? el juego estaba ¿cómo? estaba la eternidad en tu poema un acercamiento a la eternidad ¿no? y sí es siempre eso un acercamiento a ese infinito ¿no? sí que de todos modos la eternidad para el ser humano es un concepto inaprensible ¿no? por eso ¿no? tiene que ver digamos a ese más allá de la vida de uno pero el hombre y el poeta siempre está ¿no? en contacto con eso que no se puede aprender sino a través de una pásfora ¿no? siempre se escapa siempre se escapa siempre se escapa bueno tengo que seguir Norma tengo que seguir ¿seguimos el próximo día? sí ok genial muy bien hasta luego Norma hasta luego muchas gracias chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 091-758-1940 ¡Gracias!